Aquí es la música ecuatoriana Ay, ay, ay Un homenaje a la música ecuatoriana Para los pequeños calibres y venida de la coqueta del rumbo Para Yoxan y la niña Arely Para toda la organización de los pequeños bandoleros y club De la Chesmanía 10 de San Andrés con el Siboney Muchos los quieran, muchos los odian Para allí contigo hacemos historia El asesino, el pocholo, el chico malo Primo Salinas del barrio 13 Un saludo cordial para ellos Para todos los panchos locos y la barriomaníaca Como un homenaje a la música ecuatoriana Nueva Lugia, el pasquero y su orquesta Ya llegó el Ecuador Esa noche de Bologna Toluca Chicos cibernéticos, Carta 13 Ayer están los libros de Amahoma Para los lunáticos de Toluca Solo pensando en los libros de Amahoma Solo pensando en los libros de Amahoma Y me llegan el famoso Diablo Ayer Darte un oracio Que se entrega Para los niños solitarios Para ofrendarte El guasón de Chuy Que se entrega La pequeña Liz Ahí va Que bonito, que bonito Para los chavalotos de Raulito y el cabo El amigo Coca Y la fiesta continúa Para los llaneros El de Toluca Mi niño es chile El simonero La máquina destructora La máquina destructora Esa noche para Nita La niña sensación Vámonos a la distancia Calonitos Y los chavaloteros del barrio Charanguitos locos Primos de Malinarco Voy caminando hasta morir Solo pensando en los libros de Amahoma Voy caminando hasta morir Solo pensando en los libros de Amahoma Hay grata que sufrir Si tu amor no es de ti Hay grata que sufrir El tremendo hierro así el cuatro Ahí están las vincecitas de Exi Que que Hay vince mascarita Y mi compañero vaquero En las calles del barrio Espero tengas compasión Y en el ruido G La fleximanía Darte una oración Para todos los rubras San Miguel amigo Darte una oración Que es de entregar tu corazón La novela que el jugador Que bonito tema Allá para mi chaval Con los pequeños simboleros Valgas Palín Churro Bueno se hagas el buitre Y la fiesta continúa Y hay bien el sonido eco Que amigo Fausto Licenciado Que se vaya preparando Más que Esa noche los soli locos Para alguien rica Lega Carimba Bueno Pancho Loco Ahí está la género de San Nicolacito Malditos Escarapí Y un amigo pa' mi Así Para el amigo Más la sensación loca Sí Y la onda maldita Voy caminando hasta Para la mano Para el margen blanca Pensando Por un sireño Mi compadre Para el pez de Chimis Mori El señor de corazón San Miguel ¿Y qué? Hay huambra ingrana Que sufrir Al dolor De Juárez Con Luca Viva Dios Y la Virgen María Porque somos la organización La buena chingonería Canalitos Puma Que que Algo la crema y la De San Nicolás Y los hermanos Puma Espero tengas compasión Y que no olvides Y los carnalitos Mueva Corazón Que se entregar El corazón Para los despachos El corazón Ponte a canata Por favor Atrás de la cabina Natal Y no le van a mover ahí Sabón Para todas las superanzas Ayer se lezcan Luis Encianita Y la fiesta Allí está mi carnalito Abelara Junior Abelito Y los pequeños Bandoleros Para toda la Corusimanía Y los latosos 18 Y los SH Ajá Y así Caminando Poquitos Poquitos Es el pluvio El impacto Upa Upa Venga Es el sabroso Venga Es el sabroso Ajá Esa noche es dedicado Bailando al Para la barra de Hidalgo y Toluca Bailando al El cachito forever Bailando al Para la chismanía 10 Bailando al Lady Saca las combas Pongas a brindar Niños destructores Niño y nadie Acaban de llegar Lo que no quieras Tú serás El amor Niño y nadie Qué bonito Es En la música ecuatoriana Para bailar Así Ya cansamos Y la taza roca Ya termina Vamos los calacos De la bolocho Y ya cansamos Y los colitorios De el cuasón El pequeño chui Esa fue Saborcito el lich Dímelo Una mira Ya se va De medir Ya van los chingados Sus celulares Una mira Vuelve a la Es el anito Dicto sonidero Sabroso Vamos con esa alegría Con más saboreso Y los pequeños simboleros Cheguitre Se va Qué rico El Ecuador Se va Se va mi cumbia ecuatoriana Mamá A las chones En la RPB Ahí Así Ay, ay, ay Bueno, vamos Estamos muy contentos De ver a la gente bailar No se muevan mucho En este lado Ya se le movieron Al eco ¿Viste? Ya se hubiera puesto El nata acá atrás Ingeniero Siempre por siempre Las chingas De Skin Daily Pandis Doe Yanis Ingeniero Ingeniero